Un fuerte aplauso, la recibimos, Inés Esteves, aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer de que nosotras. ¿Cómo va? Bienvenida. Bien, bien, muy bien, acá. Muy, muy entusiasmada con la perspectiva de presentarme con una obra de teatro, porque siempre que vine a Montevideo, vine con mi banda de jazz, vine con la música, nunca vine a actuar. Es loco, porque tengo una carrera de 35 años de actuación y una de 7 años de cantar, y he venido más con eso que... Así que es mi primera vez en el teatro. Me encanta que sea en el Solís, te atraso. Vamos a estar en la sala Salabada La Muñiz, con una obra muy entrañable, que se llama Bosque Adentro. Es una obra que presentamos en Buenos Aires, la primera mitad del año, en un teatro oficial también, que es el Teatro 25 de Mayo. Es un teatro recuperado, antiquísimo, bellísimo. Que estaba abandonado y queda en un barrio que se llama Villa Urquiza y todo el barrio se puso de pie, lo iban a demoler para que lo restauren y tiene una programación oficial increíble. Y lo loco era que es una obra que iba los martes a las 8 de la noche, ¿viste? O sea, primera parte del año, la gente trabajando, y teníamos entradas agotadas. ¡Qué locura! Y es una obra muy entrañable, muy chiquitita, muy amorosa, que a la vez expone muchos temas, con dos personajes simplemente, una madre y una hija, en un viaje. ¿Un viaje en motorjón hacia Bariloche? Exactamente. Es como una road movie, pero teatral. Es un desafío muy grande para la directora Corina Fiorillo, que acá venimos con una escenografía del Solís, allá hicieron una escenografía de allá, muy sintética, de un lenguaje poético muy grande, porque hay que hacerle creer al público que uno está viajando. Y bueno, se suscitan muchas, se revelan muchas instancias a lo largo del viaje, de muy fácil identificación, pero a la vez muy contundentes, que hacen que el viaje termine no siendo lo mismo. ¿Cómo es el vínculo entre madre e hija? Es un vínculo, es una hija adolescente y una madre joven, el típico vínculo de una hija adolescente y una madre joven, también el típico vínculo también de una familia monomarental, o sea, una madre que se ha hecho cargo sola de su hija, que es algo tan frecuente, inevitable y lamentablemente. Y en realidad es un vínculo, bueno, yo tengo una maternidad personalmente, una maternidad muy particular porque es una maternidad neurodiversa, tengo dos hijas con discapacidad. Entonces, transitar en la ficción el rol de una madre neurotípica, es genial porque es como vivir algo que no vivo, que no me va a tocar, con todos los conflictos típicos del desarrollo de una hija adolescente, pero también están las presencias omnipresentes de los masculinos. O sea, en realidad van a visitar a quien sería mi padre, o sea, el abuelo de mi hija, que es una figura paterna para mi personaje bastante reñida. Se habla de la salud mental, se habla de todo lo que rodea al mundo adolescente, de los abusos en redes, de... Sí, todos los conflictos que hoy existen y los que tienen que afrontar. La crisis climática, o sea, se ponen como, aparentemente de manera casual, en tela de juicio muchos, muchos ítems muy actuales. Y también, digamos, el padre de mi hija también es una figura que no está presente, pero está... Claro. Las figuras masculinas están presentes de una manera muy particular, digo, ¿no? El exnovio de quien es mi hija, el padre de mi hija, mi padre, o sea, su abuelo. No están en escena, pero se habla de eso de una manera muy concreta. Claro, presente. Sí. ¿Y cómo llega al... Una de las frases que tenemos aquí de información, que llega al hueso de este vínculo? ¿Por qué llega al hueso? Porque es un momento de mucha revelación, en donde se desnudan conflictos pasados, presentes, que... Que una u otra desconoce. Que estaban latentes, que, claro, una u otra desconoce. Lo que debe ser el viaje de vuelta después, ¿no? En realidad, como en toda crisis, yo creo que hay un desenlace aliviador, ¿no? Lo no dicho siempre termina gigantándose, ¿no? A veces cuando termina exponiéndose todo aquello que se guardó, que se ocultó, que por temor, por dificultades varias, no se expuso. Cuando se expone, luego uno, como todo, ¿no? Lo trasciende y empieza como, bueno, sí, una nueva vida, una nueva... Uno nunca, cuando se entra en una profundidad de una charla, como en este caso, uno no sale de la misma forma que entró a esta charla. Exactamente, exactamente. Para las dos hay una transformación absoluta al final de ese viaje, para las dos. Y una aceptación de algo que tiene que ver con lo evolutivo, que es inevitable y que son pasos. Lo que pasa es que se da todo de un modo que era impensado, no se veía venir, ¿no? A la vez, esta obra la escribió Carla Moure, que es una chica muy joven. Que es la segunda obra que escribe y es maravilloso porque el enfoque no es solamente desde el lado joven y adolescente, sino desde el lado adulto también. O sea, el abanico de su mirada es muy abarcativo. Es como si se hubiera podido poner en el lugar de cada una de las generaciones, ¿no? Claro. Así que es muy, muy linda. A mí me gusta pensar, y de hecho lo he comprobado, uno cuando presenta una obra de teatro, la termina de descubrir y de entender muchas veces con el público. Sí, absolutamente. Porque hay cosas que vos le haces en el texto, claro, porque hay cosas que vos le haces en el texto, che, ¿por qué digo esto o hago aquello? Y después es el público que te enseña por qué lo hiciste. Sí, o le das un significado y a lo largo de las funciones un día hay como una revelación y terminás entendiendo a una profundidad que hasta ese momento no habías alcanzado. Es maravilloso el teatro, ¿no? Es maravilloso. ¿Y cuál es la relación que ha tenido el público? ¿Cuáles son las devoluciones que te han hecho? Muchísima identificación. Y extrañamente, no extrañamente, pero llamativamente, identificación. Iban muchas madres con hijas a verlo, a ver la obra, pero también muchos padres. Y llamativamente el rol de los varones, que está levemente cuestionado y que no tiene que ver con los hombres, sino con mandatos atávicos. Los hombres también se acercaban a decir, me pregunté muchas cosas acerca de mi paternidad, me pregunté muchas cosas acerca de mi accionar en determinado momento de la vida de mi hija o de mi hijo. Chicos más jóvenes, me pregunté muchas cosas en relación a mi vínculo con las mujeres, con las redes, con difundir o no difundir. ¿Y cuál es el límite? Exacto, exacto. Muchísima identificación y mucha emocionalidad. Como que la gente sale muy conmovida, muy conmovida. Inés, has hecho televisión, has hecho cine y teatro. ¿Qué significa para vos el teatro? Y el teatro es la madre. El teatro es la madre. Lo digo cuando doy clases a mis alumnos. El teatro es la madre y el cine es el padre. Me parece que conforman dos pilares fundamentales para un actor. El teatro es el ejercicio más primario del actor. Es el contacto directo con el público. Es esa tremenda responsabilidad de hacer una curva dramática. De hacer una curva dramática con un recorrido cronológico en vivo durante una hora, una hora quince, una hora veinte. Y forja ciertas características muy similares a las meditativas. Lo que busca el meditador, que es estar como habitando el momento presente con un dominio de la realidad, pero a la vez transitando una realidad paralela. Eso se produce arriba del escenario. El hecho de recibir elementos distractivos en donde interviene la mente. La mente es una gran interferencia. O sea, cuando interviene la mente, dejas de sentir automáticamente. Y actuar para mí es sentir. Básicamente es sentir para que el público sienta con vos. Entonces, el hecho de lograr trascender y abstraerte de sonidos ambientes, celulares que suenan, papelitos, un caramelito. La señora que no escucha bien dice, ¿qué dijo? O de repente situaciones a las que tenemos que empezar a acostumbrarnos de una vez por todas, que es gente con ciertas discapacidades, ¿no? Una persona no vidente que tiene al lado, porque todavía no están instalados estos dispositivos de audio, tiene al lado a alguien que le va relatando lo que va pasando. Nada, cosas distintas. Tu compañero entre patas haciéndole señas a alguien, ¿no? Y vos estás llorando. Digo, es un ejercicio actoral integral, único. Y después, la dinámica, ¿no? El feedback con la gente. Ahí hay un intercambio que en cine no sucede. En cine vos no tenés público. Por un lado, para los que somos, aparentemente no, pero muy tímidos, el cine es genial, porque todo el mundo está metido en su mundo y cada uno trabaja para lo suyo, ¿no? Y además podés recuperarte si hiciste una escena que no salió bien. ¿En teatro? No. Pero además, vos empezás a percibir lo que a la gente le está pasando con lo que estás emitiendo. Empieza a haber una especie de abrazo, una especie de comunión. Es muy mágico el teatro. Sí, sí, sí. Y la parte de los silencios también, ¿cómo se maneja? Bueno, las pausas son divinas. Para mí, los actores nobeles, los actores que recién empiezan le tienen mucho miedo a las pausas, a los silencios, ¿no? Este, manejar lo que vos decías, lo manejas vos. Sí, lo maneja tu sentir también y tu pericia. Quería hacer la referencia en cuanto al cine. Sí. O sea, en el cine vos manejas... El cine es del director. ...un porcentaje de ese clima. Porque como vos decías, cada uno está en su mundo y está manejando eso. En el teatro sos vos. Sos vos. O sea, que tenés la globalidad de... Total, porque en el cine, además, después hay edición, musicalización... Totalmente. Y todo la postproducción. Dependés de lo que decías, de la mano del director. Obvio. Vos podés haber hecho tu mejor escena, pero si la tuviste que repetir porque pasó algo, de repente tiene que ir la otra y no fue. No, y de pronto en edición te pueden potenciar un trabajo, te lo pueden bajar en edición. O sea, dependés mucho del director y del editor. En cambio, en teatro sos vos. O sea, siempre enseño en mis clases cuando enseño teatro y cine. Cuando en cine hay un carro, un traveling, que se acerca al actor y el actor no tiene más que sentir y decir lo que tiene que decir. ¿No? Para que el público en la butaca haga esto. ¿No? En teatro vos tenés que hacer eso vos solo. O sea, no tenés recursos técnicos. Vos tenés que enlazar al público. Y me preguntabas por los silencios y para mí los silencios son ricos. Digo, las pausas dicen, las pausas cuentan, equivalen a textos, si están bien puestas. Claro. Y bueno, en esta obra de teatro, en Bosque Adentro, hay silencios. Hay diálogos y hay silencios. Y se desnuda de una manera muy aparentemente casual. Como que sin darte cuenta te vas adentrando en mundos, en mundos pasados, ¿no? En mundos pasados recientes. Hay una ruptura, una disrupción entre el marco de lo que está sucediendo en este momento y lo que de pronto se desprende en uno de los personajes y empieza a relatar algo que sucedió en el pasado y que termina, viste, va como ilustrando la historia del personaje. Está muy bien construida y es simple. Es simplísima. A mí me gusta lo simple. Me gusta el valor de lo simple. ¿Y en qué momento, hablando de esa simpleza, le metiste la carrera de cantante a tu carrera, valga la redundancia? En realidad, en un momento determinado dejé la actuación, me dediqué a dirigir. Pero dejaste la actuación porque te tenía cansada, porque querías hacer otra cosa, porque querías probar otras cosas. Por varias causas. ¿Desafíos? Primero porque estaba el mundo en un momento en donde irrumpió la hipercomunicación y todo lo audiovisual y la actuación empezó a ser como la más banalizada de las artes. Empezó a percudirse un poco eso. Empezó a mezclarse el actor que estaba por el arte y el actor que estaba por el Audi. Que está muy bien y cada uno tiene que estar por su camino. Pero empezó como a banalizarse mucho. Yo me formé trabajando en teatro y en cine, que en Argentina, digamos, en proyectos que no eran industria. Y de pronto me empecé a sentir un factor de venta, empecé a sentir presiones de prensa. Cosas que yo decía, ¿no? Una cosa rarísima. ¿Por qué estoy acá? Sí, sí, que te perseguí. O sea, no venía yo de la cosa más popular y de pronto ser perseguida para sacarme una foto en bikini. ¿Viste? Cuando decís, ¿qué onda, no? Y luego el material se volvió un poquito efectista en ese momento. Un poquito efectista. Yo estaba haciendo los mejores unitarios que había en Argentina. Y todos eran un poquito morbosos, un poquito efectistas, ¿no? Por otra parte, quería diversificarme. Quería dirigir, quería escribir, que lo hice. Y entonces, además tuve un accidente. Tuve un accidente filmando, grabando un programa de televisión. Un accidente bastante grave. Y me pregunté si a mí me pasaba algo peor. Yo estaba en el lugar que quería estar. Y ahí me tomé un año y dije, no, yo salgo de acá, me toca un tiempo. Y dirigí, empecé a dirigir. Publiqué mi primera novela, La Gracia, en 2011. Después, hace poco, publiqué un libro de poemas por Editorial Sudestada. Diseñé mi método de aprendizaje de actuación, que va totalmente en contra de los sistemas verticalistas de la educación, ¿no? Los típicos sistemas en donde hay una persona diciéndote lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer. Es más, acompañar al participante o sostenerlo, ¿no? Viste, a leccionarlo. ¿Los alumnos son jóvenes? ¿Se anotan adultos también? Hay, digamos, tengo alumnos de 18 años para arriba sin límite de edad. Justamente porque creo que todo el mundo puede. Después que lo apliques para algo profesional o lo apliques para algo personal, cosa tuya. Pero todo el mundo puede porque expresarse creativamente es uno de los juegos que diseñamos por nuestra propia cuenta cuando somos chicos. Entonces, ya lo sabemos. Lo que hay que hacer es despojarse de condicionamientos, ¿no? Y no sé ya de qué estábamos hablando, porque fui medio por las... No, de por qué pasó tu carrera de actriz a cantante. Ah, y en ese año que te tomaste. Y cantar no estaba en mis planes, pero en un momento determinado siempre canté porque hice comedias musicales cuando empecé. Y canté porque me sale, porque en mi casa había mucho bagaje musical. Mi padre era muy yacero, tocaba un par de instrumentos de oído. Mis hermanos tocaban instrumentos, eran más roqueros. Se escuchaba muchísima música y siempre canté porque me gustaba y porque me salía bien. Y había estudiado danza clásica de los cuatro años hasta los doce, más o menos. Y entonces empecé haciendo comedias musicales, pero nunca... Como no sé música, no sé leer música, no me sentía apta, ¿viste? Y en un momento determinado se dieron las cosas como para que, che, intentémoslo. Yo decía, no, 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 estuve un año ahí dudando. Hasta que al final dije, bueno, lo intentamos. Y se armó una banda con un dúo, con un músico de jazz argentino muy, muy grosso, que es Javier Malosetti. Y después cuando nos desvinculamos, la banda quiso seguir y yo dije, bueno, voy a hacer un show para que vean que nos va mal y que nadie me viene a ver y que, bueno, y que nada, y que se queden tranquilos que lo intenté. Y me fue genial. Y bueno, terminé grabando un disco en vivo en el ND con localidades agotadas, con 16 músicos en escena, sin entender lo que estaba haciendo. Sí, sí. Y estuvo nominado a los premios Gardel y ahí empecé a tocar y bueno, y ahí estamos. Este año la verdad que lo tuve súper relegado porque hice mucho teatro, no se puede. O sea, este teatro de miércoles a domingo y banda no se puede. Pero ahí está, ahí está, esperando ser retomada la carrera. Bueno, del 9 al 12 de noviembre, así como decíamos hoy en el Teatro Solís, la Sala Zabala Muniz se va a estar presentando Bosque Adel. A partir de jueves, ¿no? A partir de jueves. Jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12. Creo que todos los días a las 20 y el domingo a las 19. Así que creo que están las entradas por Ticantel y en la boletería del teatro. Y a mí me encanta hacer esta obra, me resulta entrañable. Amo, la estoy impulsando junto con su autora y productora porque me gusta, me gusta mucho hacerla. Estamos poco, quiero decir, con Agustina... Ay, qué horror, no me sale el apellido. Benavides. Benavides, que es divina. Me da risa porque no me sale el apellido porque hay una anécdota ahí. Era otra la actriz y ella entró a reemplazarla y yo no la conocía. Y salí a anunciarla y dije Benítez en vez de Benavides. Entonces, dudo siempre. Agustina Benavides, que es una actriz de la hostia. Así que nada, los invitamos a todos porque lo disfrutamos un montón y ojalá que ustedes también. Muy bien. Inés, te seguimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Pausa. Vamos a la pausa.